Si les parece, ¿puedo tener una palabra de oración y comenzamos? Tenemos el rostro para hablar. Querido padre, te damos las gracias por la oportunidad nuevamente de acercarnos a Aniel 11. Siempre que lo hacemos sabemos que tenemos una recompensa, algo nuevo que podemos compartir, refrescar, recordar y profundizar. Te pido una bendición para los hermanos aquí presentes y para todos aquellos que puedan ver en algún momento el video por YouTube o por Facebook, que tú puedes tocar los corazones y lo que digamos hoy a través de nuestra imperfecta participación puede ser de bendición. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir compartiendo. Creo que ya ahí estamos para ver la presentación y entonces poder ver cómo en la trama de la historia encontramos a los Reyes del Sur y del Norte, bueno, batallando en la parte final de la historia humana, así en Daniel capítulo 11, versículo 40-45, la parte escatológica de Aniel 11, el desarrollo desde 1798 en adelante. Bueno, Daniel 11 siempre fue un capítulo que agitó bastante las aguas, un capítulo que siempre tuvo aguas, bueno, un poco borrascosas y agitadas. Encontramos en este capítulo que el adventismo tuvo un cambio de posición respecto de Daniel 11, 36, del 39 y luego Apolicía 16, lo comentamos la vez pasada, en referencia con Armagedón. Se entendía como que era un conflicto militar en Palestina. Uriah Smith fue el primer intérprete que ya veremos enseguida popular de la Iglesia y sus filtraciones hermenéuticas en la publicación de Daniel de Apocalipsis fueron muy influyentes y más o menos tuvieron unos 50 a 70 años de influencia en administradores, en editores y por supuesto en evangelistas. Cuando el imperio turco colapsó en 1922, se hizo evidente que Daniel 11 no refería a Turquía como el rey del norte y entonces, como muchos evangelistas predicaban en base a esa interpretación, al haber una interpretación que falló, hubo pérdidas de miembros y también un reexamen de los errores hermenéuticos. Estos errores hermenéuticos los vemos en este cuadro que presento a continuación. Las causas de sus problemas hermenéuticos están a la izquierda de la presentación y a la derecha las contribuciones positivas que sí podemos ver de Uriah Smith. Era un hombre de fuertes convicciones y también tuvo ocasionales tensiones con Jaime y Irene de Juay por su independencia de criterio. Su independencia lo llevó a algunos errores hermenéuticos que hubieran sido corregidos si hubieran seguido la línea de interpretación claramente marcada por el conflicto de los siglos. Daniel y Apocalipsis fue un libro muy apreciado porque fue el primer libro con el portaje que la iglesia imprimió, por lo tanto fue un verdadero hito para la iglesia ese libro y por lo tanto la crítica a ese libro era como tocar algo muy apreciado para la iglesia. Muchos estudiaron en base a ese libro en el seminario, muchos lo utilizaron en sus conferencias de evangelismo, así que era un libro muy importante. Hoy ustedes tienen en Gema, sacan muchísimos libros, Casa de Tora también, las historiales nuestras son muy productivas, pero antes no era tan fácil sacar un libro y por lo tanto Uriah Smith fue un hombre muy respetado y muy querido porque fue pionero en ese sentido. Él, no obstante, decidió arbitrariamente que Turquía era el rey del norte, siguiendo en su interpretación algunos autores evangélicos, más bien dispensacionalistas en su enfoque, y bueno, para que esta idea fuera coherente, repitió esos errores en todo el trayecto de la interpretación, tanto en Daniel XI como en Armagedón. Fue esta interpretación una fructífera fuente de falsos pronósticos y entonces ocurrió el peligro de remover pilares de la fe ya establecidos antes por la iglesia. Este conflicto en desarrollo, bueno, ya había sido enfrentado en su momento por Jaime White, él se había opuesto a esta idea de Uriah Smith, pero para no hacer una polémica más, bueno, por consejo de Elena, él trató de acallar las aguas. Este libro, no obstante, tuvo aportes buenos, como que fue el primero de ser publicado, Uriah también reactó a la primera declaración de creencias adventistas, fue un hombre de gran entrega y gran dedicación a la obra editorial, él era discapacitado, por lo tanto no podía movilizarse mucho, pero era un hombre muy, muy entregado a la causa de las publicaciones. En la conferencia bíblica de 1919, algunos empezaron a querer replantear la idea de Daniel XI de Uriah Smith. Había administradores como Paisley y Daniels que reforzaban la posición de Smith porque lo habían conocido, porque lo respetaban mucho, y atenuaron la discusión o la postergaron hasta mejor oportunidad, que fue durante muchos años que eso se postergó. La publicación del libro Bible Readings for the Home Cycle, que era un manual de estudios bíblicos, también tenía algunos estudios sobre la cuestión de Oriente, Turquía, y entonces esas ideas promovidas por Smith, bueno, también se popularizaron en la enseñanza de la Biblia o en el evangelismo personal de la Iglesia. Dentro de los progresistas que querían un cambio, un replanteo, estaban M.S. Wilcox y O.Tite, que estaban convencidos de que el papado era mejor entendido como el rey del norte, y también vieron que la idea de Smith se apartaba del marco de referencia del gran conflicto, y acá aparece Louis Ware como un hombre fundamental para retornar a ese marco de referencia. Louis Ware recuperó y profundizó la hermenéutica de los White, de Elena, de Jaime White, y fue muy importante en este sentido. Él nació en Australia en 1896, fue evangelista allí en Victoria, en Melbourne, en otros lugares, pero su mayor aporte fue como teólogo, como escritor, como autor. Él tuvo repercusiones muy duraderas en su pensamiento. En cierto momento tuvo un debate con un ministro protestante que le mostró realmente que lo que ellos pensaban ya estaba también demostrado por Uriah Smith, que pensaba lo mismo. Y al ver si fue avergonzado ante este colega protestante, Wels se prometió a sí mismo estudiar profundamente a ver dónde estaba el error y poder entonces de alguna manera rebatir esas ideas con las cuales debilitaban los evangélicos la posición adventista. Así que comenzó una amplia lectura y análisis de toda la Biblia, del don de profecía, especialmente del conflicto de los siglos, y entonces eso luego llevó a una conclusión muy importante y a todo un estudio de carácter de interpretación, de hermenéutica, teológico, que dio lugar a un enfoque de estudio de las profecías muy interesante. No obstante, esas nuevas ideas, que en realidad en un retorno a las ideas originales de Elena de Guay, generaron controversia. Él consideraba claramente al futurismo que se estaba filtrando en las ideas de Smith como que minaba el adventismo. Ese énfasis en el futurismo en Palestina sacaba del centro la atención al papado y era una distracción, según dice Wehr, una distracción de carácter satánico al menadero mensaje del tercer ángel. Él también refería que la batalla espiritual de los últimos días sería cerca del sábado y no una lucha literal entre naciones. Y él reforzaba la interpretación adventista en relación con la aplicación espiritual, básicamente espiritual, de los acontecimientos literales del Antiguo Testamento. Las guerras del Antiguo Testamento, según Wehr, focalizaban en el conflicto espiritual entre bien y mal y da el protagonismo del pueblo de Dios en el fin del tiempo y los enemigos del pueblo de Dios, entre ellos el más importante, el papado. Los principios hermenópticos de Wehr más influyentes en sus seguidores están destacados por Luther Kippe en su tesis doctoral. Fueron el cristológico, que hacía de la interpretación, tenía que revelar a Cristo y hacer de él el centro. El principio de tipo y antitipo enfocado en la experiencia de Israel y su continuidad, que es la Iglesia. Todo lo referido a Israel en el Antiguo Testamento pasaba a referirse a la Iglesia, el Israel de Dios en el Nuevo Testamento. Las profecías literales y geográficas de Israel, por lo tanto, en el pasado, se repetían a mayor escala en carácter mundial espiritual y referido a la Iglesia de Dios y a los enemigos espirituales de la Iglesia de Dios. Bueno, todo este desarrollo tan importante entre fines de 1940 y principios de 1950 fue mejor recibido en Norteamérica y entonces comenzaron a aparecer varios comentarios escritos por Cottrell, George McGrady Price, Taylor Bunch, Roy Allen Anderson y entonces empezó a corregirse la posición adventista en relación con el año 11. De alguna manera, Will posibilitó una profundización del historicismo, una profundización teológica del historicismo y entonces su compromiso con el historicismo fue, para mí, en juicio personal, quedó fuera de toda duda porque demostró que la defensa de la escuela de interpretación historicista no obliga a una hiperreferencialidad histórica, a encontrar en cada detalle de la profecía algún evento histórico. Cuando la profundización o revisión hermenáutica no confirma la interpretación, termina desviando, disolviendo la identidad y la misión de la Iglesia, como pasó con algunas ideas de Smith. Bueno, el problema quedó planteado, quedó resuelto. Wehr, es cierto, atacó las ideas de Smith y los que las proponían, calificó esa hermenáutica que ellos tenían como arbitraria, literalista, secular, fantasiosa, peligrosa, con todas las letras lo dijo y con el tiempo se fue corrigiendo esa idea y se fue profundizando mejor en el año 11. Vemos allí, en este capítulo, ya yendo más profundamente al material bíblico, luego de esta introducción de carácter histórica, que se habla en la Biblia del rey del sur como un rey, un poder que niega la existencia de Dios. Bueno, de hecho, el faraón mismo se expresaba de esa manera. Éxodo 5.2 dice, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco deje ir a Israel. En la Biblia, el sur y el reino del sur ha sido progenar Egipto, el reino del norte, el norte es Babilonia. El sur se ha caracterizado por la negación de Dios, como en este caso el faraón encarna esa negación de Dios. Y vemos allí, en Ezequiel 29, que se confirma esta interpretación cuando se dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, el faraón rey de Egipto, el gran dragón que se hace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Bueno, Egipto negaba a Dios y por lo tanto también la creación, apropiándose de la creación de Dios. O sea que el desafío en este caso tiene que ver con la negación de Dios y la creación de Dios. Los principios ateos. El rey del norte intenta reemplazar a Dios, o sea que combate a Dios no desde la negación, sino desde la suplantación. Dice Isaias 14.13.14, por ejemplo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Acá hay otro desafío a Dios, no negándolo, sino queriendo suplantarlo. Ese es el espíritu del reino del norte. El espíritu del rey del norte es ese espíritu, ¿no es cierto?, de usurpación. Pero ahora vemos en Daniel 11.39 que, bueno, comienza el tiempo del fin. El verso 39 de este capítulo, esta pelícopa final de Daniel 11, nos lleva a la víspera de una de las confrontaciones más trascendentes de todos los tiempos, entre el poder religioso, el rey del norte, y el rey del sur, que aparece como símbolo del poder civil. Y uno dirá, bueno, si ambos son de Satanás, ¿cómo es que uno pelea contra el otro? Ya vamos a explicarlo enseguida. Esta confrontación se dio al cabo de los 1260 años cuando comienza el tiempo del fin, que estaba justamente mencionado en Daniel varias veces. El estudio de estos seis versículos, Daniel 11.39-45 o 40-45, cubren anticipadamente el lapso de 1798, la herida mortal que el papado sufre a manos del poder secular, el poder ateo, encarnado en este caso por Francia, y la venida de Cristo. Vamos a ver aquí algunas diapositivas del libro de Humberto Raúl Treyer, excelente libro de Daniel 11. El texto dice, acabó el tiempo, o sea, 1798, acabó el tiempo profético, el rey del sur contenderá con él, o sea, con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros, gente, caballo, muchas naves, y entrará por las tierras, inundaréis, pasará. Bueno, acá vemos que los dos protagonistas son el rey del sur, el rey del poder político secular, y el rey del norte, el poder religioso y apóstata, que ya estaba desgastado, que ya estaba desacreditado, y por lo tanto Satanás, cuando se le desafía un instrumento, cuando una herramienta se le está tornando obsoleta, la represa por otra. El rey del norte estaba muy desacreditado, ya luego de 2260 años de opresión, y ahí aparece el reino del sur, para también ahora hacer su obra nefasta. Los dos son de Satanás, pero uno luchó contra otro, y Dios utilizó eso para dar alivio a su pueblo de la persecución religiosa que ellos habían sufrido. Muy bien, al cabo del tiempo, entonces, 1798 es el momento cuando termina, en los 1260 años, es el momento donde empieza a haber cierto alivio para el pueblo de Dios. Muy bien, seguimos. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Sí, claro, el ateísmo del Antiguo Egipto resurgió con intensidad incrementada en el escenario provisto por los acontecimientos de la Revolución Francesa, que sería responsable de un movimiento anticlerical, de cansancio, de hastío del papado. Cuando una bestia se agota, el enemigo levanta otra. Y ahí vemos a la bestia que sube al abismo, el poder de Francia, ¿no es cierto?, el poder ateo, que ahora resurge. Y se da un tiempo donde surgen las democracias, la cierta separación de la Iglesia con el Estado, y un tiempo de libertad inusitado, en el cual Dios permite que la Iglesia surja poco después para que haya un tiempo de cierta libertad que hasta ahora gozamos por un tiempo más, Dios sabe cuánto, para predicar el mensaje del tercer ángel. Y entonces, este tiempo de ciertas libertades, que es el tiempo más libre que alguna vez conoció en la historia humana, pueda predicarse el Evangelio y tenemos, dicho sea de paso, que para durar este tiempo, aprovecharlo y exprimirlo porque es un tiempo que Dios da de ciertas libertades para que se predique el mensaje del tercer ángel lo más rápido posible y Cristo pueda entonces venir a buscar a su pueblo. Pero vemos que ahora el Rey del Norte resurge, la herida mortal se sanó y el Rey del Norte se recupera y dice entonces ahí el texto que, bueno, hay una reacción arrolladora del Rey del Norte cuando es superada esa limitación de la herida mortal, esa pérdida, esa separación que el papado tiene del poder secular que siempre dominó y que siempre ejerció en beneficio propio y entonces vemos que al cabo de esa herida mortal que se recupera, que se sana, el Rey del Norte se levantará contra él, o sea, contra el Rey del Sur, contra el poder político y se impondrá de vuelta como tantas veces lo ha hecho, como una tempestad con carros, gente de caballo, muchas naves y entrará por las tierras, inundará y pasará. Bueno, esta descripción continúa hasta el versículo 45 y veamos viendo cómo irán cayendo los países uno por uno bajo el control del Rey del Norte, incluyendo Egipto, vemos en el versículo 42, los aliados de Egipto, versículo 43, y se habría de lograr dominio del mundo entero cual nunca tuvo el papado, porque el papado siempre dominó en partes del mundo, ¿no es cierto?, en el mundo occidental y ahora sería en todo el mundo. Habría un control político, versículo 41, ideológico referido en el versículo 42 y también económico, ya veremos enseguida, versículo 43, este mismo control general en todo sentido aparece referido en pasajes paralelos como por ejemplo a Policies 13.3 cuando dice se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, hace que la tierra y los moradores de ella se maravillen, 13.12, donde dice 14 que los reyes de todo el mundo van, ¿no es cierto?, así que es la suma de los poderes, religioso, militar, económico y político, los cuatro poderes juntos, religioso, militar, económico, político y en todo el mundo, nunca tuvo tanto poder, bueno, el rey del norte, el papado, ante la claudicación del rey del sur y la unión justamente de el poder de Estados Unidos de América. El rey del norte se levantará contra la comuna de tempestad con carros, gente de caballo, invadirá, pasará la herida, ahí vemos cómo se sana. Y es interesante que se da un proceso de salida y entrada de la tierra gloriosa, del reino de Dios, donde Dios mora, donde Dios está con su pueblo. Dice el texto, entrará en la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, pero está parando de sus manos, Sedó, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. O sea, hay cautivos espirituales del rey del norte, parece entonces que es el caudillo, el rey del norte de la más grande confederación ecuménica jamás vista sobre el planeta, porque abarca todas las religiones, el protestatismo, el paganismo, el espiritismo y todos los poderes del mundo, bajo el liderazgo justamente del obispo de Roma. Cautivos, algunos de ellos que liberándose de todo la soñatadura, escuchan el llamado de Dios, el fuerte pregón, cuando desciende la lluvia tardía y entonces se unen al pueblo de Dios. Algunos escaparán de sus manos, Sedó, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Bueno, hay un control económico referido en Danilo y también repercute en Apricis 13, 16 y 17. Dice que extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto, se apodredará de los tesoros de oro y plata y de las cosas preciosas de Egipto. Y dice, los de Libia y Etiopía los seguirán. O sea, los más ricos que eran los de Etiopía, ¿no es cierto? Bueno, una riqueza muy grande con la reina de Saba que visita a Solomón con tantos regalos. Vemos algo de la proverbial riqueza de Etiopía, pero también Libia, una de las naciones más pobres de la historia bíblica. Bueno, referido a los pobres y los ricos dominados por igual. Los pobres y los ricos. Dice también el texto de Apricis 13 que pequeños y grandes reciben ese control. Ricos y pobres, libres y esclavos, se les pone la marca en la mano derecha o en la frente y no pueden comprar ni vender. Pero también vemos en Apocalipsis 6 que al final, bueno, pobres y ricos dirán a las peñas y a las montañas cada vez sobre nosotros, ¿no? Los que lo ubicaron ante el poder del papado y no escucharon el mensaje del fuerte prebón, bueno, se dejaron dominar por el rey del norte, por el papado, también nadie los librará del colapso final, ¿sí? Ese es el control económico que está en Daniel 11 y también vemos en Apocalipsis 13, 16 y 17. La globalización económica forzada, de allí, ¿no es cierto? Las naciones ricas y pobres, de una manera controlada por el Vaticano, como hemos visto recién. Hay un gran temor entonces en el rey del norte porque el fuerte pregón, la lluvia tardía, le da tal energía y tal poder mayor que el de Pentecostés a la iglesia remanente que entonces esas noticias del oriente y del norte, las noticias del cielo, del reino de Dios que se aproxima porque Dios es el verdadero rey del norte y porque Dios viene del oriente, del este, a buscar a su pueblo, todo eso lo atemoriza y él sale con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, menos tiempo que nunca y sabe que es matar o morir, sale con gran ira para destruir y matar a muchos. Cerca de esto dice el conflicto de los siglos, páginas 664 y 665 que también será proclamado el mensaje del tercer ángel cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder del Señor obrará por conducto de humildes instrumentos dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en el instituto de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que sentirán impedidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados honestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal todo será desmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Esto es lo que la señora Juárez comenta respecto de los que escapan, ¿no es cierto? Edom, Moab y los hijos de Amón que escapan del rey del norte y se van y se refugian en la tierra gloriosa en el monte Sion donde Dios bueno, cuida espiritualmente hablando a sus hijos. Pero vemos también que en el versículo 44 hay muchos hay muchos contra los cuales va el rey del norte y esto representa a los que nunca podrá conquistar a los verdaderos hijos de Dios a los que están con Dios en el monte Sion puede perseguirlos encarcelarlos torturarlos y hasta ejecutarlos pero no podrá forzarlos a apostatar porque ellos están firmes en Dios están asentados sobre la roca que seamos nosotros de eso también ¿no es cierto? es nuestro deseo ahí es muy evidente entonces que la sentencia de muerte tendrá una motivación e inspiración religiosa porque dice 1315 en referencia con esta idea de Daniel 11 para que la bestia hiciese matar a todo el que no la adorase en el fondo es un tema de adoración hay control político sí económico sí militar sí religioso por supuesto pero en el fondo es una situación de adoración un conflicto motivado por la parte espiritual bueno el rey del norte entonces ahora ve que hay noticias del oriente y del norte del este viene Jesús del norte se dice el punto de referencia asignado a Dios estas palabras ¿no es cierto? bueno este pregón lo pone nervioso y acá vemos que hay un monte glorioso y santo que es la fortaleza de Dios Jerusalén así como fue inexpugnado durante muchas ocasiones bueno Dios tiene un monte Sion un monte bendito donde él dice yo cuido a mis hijos y acá en esta fe nadie lo va a sacar es la iglesia remanente simbolizada como reunida allí en el monte Sion y ahora el rey del norte quiere impedir que esas noticias poderosas de que el reino viene de que se acerca el reino desde el oriente del norte bueno intenta impedir que esas noticias lleguen a los mares lleguen a las muchedumbres que la iglesia no llegue a las muchedumbres desacallar la voz de la iglesia justamente para que nos llegue este mensaje al resto de la gente que debe ser amonestada noticias del oriente y del norte proceden del monte glorioso y santo y entonces el ángel explica que precisamente de ese monte desde donde emerge ese cuestionamiento al reinado del rey del norte recurriendo a la fuerza entonces el rey del norte intenta impedir que esas noticias esas buenas nuevas ese mensaje poderoso que lo desenmascara llegue a las personas a esas aguas donde está sentada la ramera ¿no es cierto? por eso se interpone entre el monte y los mares ¿no es cierto? intentando interrumpir esa predicación acto seguido comprendiendo su imposibilidad de conquistar ese monte concentra sus fuerzas en impedir la obstaculización de esas noticias de ese mensaje final impide que lleguen a esos mares la población del planeta bueno este texto entonces vemos que es muy importante porque habla del último esfuerzo por impedir en vano la predicación del evangelio acá hay un decreto de muerte plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo pero bueno llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude acá vemos que como vimos la vez pasada en Armagedón su fin llegará a manos muchas veces en muchos casos de los que engañó porque no tendrá quien lo ayude porque ya no tiene bajo su control todo el poder humano el papado siempre tuvo alguien que le ayude alguna nación o francia o españa en su apogeo medieval o eeuu la bestia de la tierra en la parte final de la historia la única posibilidad de ayuda tendría que provenir del espacio exterior pero de allí justamente viene su castigo viene miguel el príncipe que está de parte de los hijos del pueblo y viene a salvar a todos los que se hacen escritos en ese libro y los que se hacen escritos en el libro son en realidad los que están con él en el monte glorioso y santo los que están firmes con él en la fe esta aclaración final de este pasaje es algo así como el corolario de las cuatro expresiones previas del libro de Daniel que confirman justamente el cumplimiento de la sentencia divina contra el rey del norte porque no tendrá quien lo ayuda entonces porque vino su berelecto desde el cielo porque será quebrantado y no por mano humana ya se anunció en Daniel 8 porque después de las muchedumbres de las abominaciones y esta consumación se derramará lo que está determinado sobre este desolador y también porque ya lo anunció Daniel 2.44 en los días de estos reyes cuando el reino esté dividido como hoy entre fuertes débiles ricos y pobres bueno en los días de estos reyes vendrá la piedra desde lo alto y bueno partirá todos los reinos del mundo incluido el último y este monte llenará toda la tierra todos estos pasajes aunque no son los únicos constituyen otras tantas descripciones que hay de Armagedón la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso en la Biblia la intervención de Dios desde los cielos y los destinos de este mundo para poner fin para siempre al imperio del mal de Satanás y sus instrumentos de maldad en este conflicto